Desde la oscuridad Llegaste en silencio hasta aquí Buscando la verdad Mirando al firmamento Elegiste vivir Desde la estrella más lejana A lo más profundo de tu ser Intentas comprender Esa vieja melodía Y con los cuatro elementos Se crea todo lo que ves Eres parte de este universo Siempre serás parte de él Vive como si mañana fueras a morir Ama como si por siempre fueras a vivir Tu alma inmortal Es principio y final Alquimia de vida y azar De la nada a la verdad Uno solo es soledad Solo contra el universo Solo en la inmensidad De todo a la unidad De la fe a la realidad Eres el quinto elemento Eres alma y mucho más Tus ojos se abrirán Y tanta luz verás Detegará La magia fluirá Transformará tu ser en mucho más Desde la estrella más lejana A lo más profundo de tu ser Te ha vuelto a emocionar Esa vieja melodía Tanto tiempo te he buscado Pero no te supe ver Intentaría a mi lado Aunque no importa Donde estés Vive como si mañana fueras a morir Ama como si por siempre fueras a vivir Tu alma inmortal Es principio y final Alquimia de vida y azar De la nada a la verdad Uno solo es soledad Solo contra el universo Solo en la inmensidad De todo a la unidad De la fe a la realidad Eres el quinto elemento Eres alma y mucho más ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. 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 Solo en la inmensidad, de todo a la unidad, de la fe a la realidad, eres el quinto elemento, eres alma y mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.